Tu mereces que te trate con cariño y conmigo tendrás todo lo que quieras Viviré pa' ti nomás, mujer hermosa Viviré solo pa' ti, mujer tan buena Con cariño voy a darte mil abrazos Y serás de las mujeres envidiadas Este amor que es tan bonito gozaremos Mi corazón te robaste, prenda mala Y con cariño voy a entregarme contigo Y junto a tu lindo pecho Mi corazón dejaré Y en tu ventana te cantaré Mis canciones como homenaje sincero A la mujer que adoré Tu mereces que te trate con cariño Y conmigo tendrás todo lo que quieras Viviré pa' ti nomás, mujer hermosa Viviré solo pa' ti, mujer tan buena Con cariño voy a darte mil abrazos Y serás de las mujeres envidiadas Este amor que es tan bonito gozaremos Mi corazón te robaste, prenda mala Y con cariño voy a entregarme contigo Y junto a tu lindo pecho Mi corazón dejaré Y en tu ventana te cantaré Mis canciones como homenaje sincero A la mujer que adoré